El programa de Tiempo de Aprender Es YouTube y como vos ya sabés Los programas de Tiempo de Aprender Empiezan con una madrina O con un padrino Y en el día de hoy tenemos un padrino Vamos a ir hasta Florida Porque Fernando Moreno está allí En la Escuela de Arte de Florida Fernando, ¿estás por ahí? Presente Bienvenido a Tiempo de Aprender, Fernando ¿Es la escuela 123? 123 Joaquín Piera de Florida Bueno, contame un poquito Cómo es estar en una escuela de arte En Florida Y en el medio de una pandemia Porque un montón de información junta Te tengo que tirar Sí, la verdad que sí Bueno, es un placer Antes que nada Estar en una escuela artística Junto con todos los niños Y todo el grupo de docentes Que los forma Bueno, la escuela hoy en día Cuenta con 230 escritos En donde hay ocho disciplinas En donde está expresión por la voz Danza Arte visuales Es expresión corporal Tiene guitarra Tiene guitarra Tiene guitarra Piano Y flauta Claro Fernando Y ahora Ya como en la recta final De este año Que ha sido tan raro Y tan loco Se han tenido que reinventar Tienen algún proyecto Que nos quieras compartir ¿Cómo termina este año Para la escuela 123 de Florida? Bueno, nosotros A lo que se refiere Bueno, estamos con todo Ya en la recta final Y estamos en un proyecto Homenajeando a lo que es Los 250 años de Beethoven En donde, bueno Nos juntamos toda la disciplina Como para hacer un cierre, ¿verdad? Un homenaje para fin de año Muy bien ¿Y estás trabajando con niños ¿De qué edad a qué edad? De cuatro años a once ¿Todos trabajando a Beethoven? Todos trabajando a Beethoven ¿Qué es así? Tanto en la parte En lo que es En toda la disciplina Lo que hicimos fue juntarnos Para que Para que ningún niño, digamos Quedara sin ninguna disciplina Sin participar, ¿verdad? Bueno, Fernando Antes de despedirte Tenés una oportunidad Si querés Para saludar a tus alumnos A tus alumnas Que te deben estar mirando Recopados de que estás en la tele Sí, sí, sí La verdad que estaban Estaban muy ansiosos en eso Y bueno Un saludo grande para ellos ¿Verdad? Y para todo el cuerpo docente Que forma la escuela física Te mandamos un beso muy grande Desde acá Desde TNU A todos los niños Y a las niñas De la escuela 123 de Florida Un lugar hermoso Florida Con sus parques Con sus plazas Que lo recomiendo mucho Porque está muy cerquita De Montevideo Gracias por estar acá con nosotros Bueno, muchas gracias a ustedes Y como no Las puertas van a estar abiertas siempre Así que bueno Bienvenidos Muchas gracias Y llega el momento De charlar bajito En tiempo de aprender Y hoy Sobre un tema muy bonito Y que nos hace muy bien Los deportes Y hoy con el fútbol Se aprende así A jugar en equipo A aprender Y a ganar Y a aprender A perder Y a ganar Y a ver así No es si gano o pierdo Si no es divertirse O sea que Si yo gano Está Feliz Gané Sí Pero si yo pierdo Me voy a amargar Porque sé que es un juego Y el juego es para divertirse No vas a ganar nada No vas a ganar nada Con ganar O tener un trofeo grande No Nosotros dejamos todo en la cancha Y ya está No nos importa ganar o perder Algunos dicen Ni siquiera Que ni siquiera saben El significado de eso Y eso está buenísimo Porque si Si estaríamos compitiendo Y estaríamos Todos los partidos Y ya estaríamos enojados Así Como Y si Y si Ganaríamos partidos Para mí Que los que compiten Le gritan los goles en la cara O gritan fuerte Gol, gol No sé qué No sé cuánto A veces es divertido Competir Pero Yo me quedo triste Si el otro pierde Y si yo Y si yo pierdo También a veces me quedo triste Entonces es como No me gusta tanto la competencia Pero igual Se me hace divertido Jugar contra conocer Jugar contra Los demás De la escuela O equipos también Por ejemplo Cuando jugamos finales Y ya si perdemos Yo no me enojo Está, quedó triste Pero no me enojo No me molesta Es tipo perder Acepto perder Porque no es que Vas a jugar un partido Y te va a salir todo bien Siempre va a ganar No, va a haber momentos mal Y momentos buenos Me lo tomo mejor a ganar Pero perder también me divierto Porque en realidad No es Lo importante no es ganar y perder Sino que divertirse Obvio que te enojas Porque tipo O vas a tirar O algo Y no sé No llegás O te reparas No sé Y cuando pierdo O sea Me enojo un poquito Pero siempre Pero sé que Lo importante es Es divertirse Yo he conocido Niñas de escuela Que es como Yo vengo acá para ganar Si no ganan Pueden pasar cualquier cosa A veces hay algunas discusiones Pero Parte del fútbol no hay Hay algunos padres De algunos amigos míos Que son igual Que sus hijos Es decir Que se enojan Y pueden pasar cosas malas Aunque sea un partido Entre De colegio Se lo toman tan en serio Que terminan pasando cosas malas Hay personas que de verdad Se lo toman como muy Como si fuera Algo mundial Eso no me gusta Porque Pueden terminar Matándose a piñas Con los padres Del otro Del otro colegio O terminan No sé Termina alguien lastimado O alguien triste Por eso Comentarios O cosas que hace Pero para mí Que está mal Porque Peleando no va a hacer nada Y Y para ahí Tiene que ir a mirar Y apoyar al equipo Porque no ir a pelear Por ejemplo El padre te dice Subí al área No sé qué Y el técnico te manda a bajar Y así está el partido Después Aunque a veces Te desconcentra un poco Porque Tipo Te gritan Te gritan Y vos tenés que mirar Y ya Cuando va Que le acordaré El otro Que está marcando Y no está mal Cuando te exigen tanto Es agotador No hay que dar ese ejemplo Porque si no va a terminar Tu hijo Haciendo lo mismo Cuando sea grande Y me vine preparadísima Para el dato curioso Del día de hoy Voy a hacer una canción Para las ballenas No Mejor aún Te voy a explicar El dato curioso del día Que tiene que ver Con las ballenas ¿Vos sabías que las ballenas Tienen canciones? No es un chiste No es una banda Que se llama las ballenas Las ballenas Las que ves En los libros En los dibujitos Las ballenas Se comunican con canciones Y cada manada Tiene su propia canción Algunas de esas canciones Duran hasta 30 minutos Así que estaría buenísimo No sé Es que saquen Una lista de reproducción De las Los mejores hits De las ballenas Vamos a tener que investigar Nosotros tenemos que hacer Una pequeñísima pausa En tiempo de aprender Pero vos no te muevas Porque nosotros Ya venimos Y continuamos En tiempo de aprender Y llega el momento De enfoques Y es un honor Para todos nosotros Aquí en TNU Tener y recibir A Helen Belando Escritora ¿Cómo estás? Helen Bienvenida Muy bien Muchas gracias Por la invitación Por favor Un placer Bueno La primera pregunta sería ¿Cuál es el principal desafío Desde tu rol de escritora Para involucrar A los niños Y a los adolescentes En la lectura Y bueno También en la escritura ¿Por qué no? Bueno Como principal No sé Yo creo que hay varios Hay varios componentes En primer lugar Yo escribo Para que lean Por placer No estoy haciendo Ningún enfoque académico En lo que escribo Entonces El tema de divertirse De pasar un buen rato De poder imaginar Todo eso Es lo que en realidad Brinda un libro Brinda la lectura Ahora bien A eso hay que ejercitarlo Como todo Y muchas veces Desde el punto de vista De los docentes Y también desde los padres Y también desde los escritores El tema de ir Acercándonos Visitando Bueno En este año tan especial No, pero Si lo he hecho Lo he hecho por Zoom Y las herramientas Tecnológicas Han sido muy buenas También Todo lo que tiene que ver Con el plan Seibal El poder Acercar al lector A esa otra parte Al escritor Y a su vez Ellos Hay una retroalimentación Ahí Pero también Tienen el papel fundamental Los docentes Y los padres Si Porque cuando te dicen El nene no lee Y yo digo Y en casa se lee En mi casa Te aclaro que no se leía mucho Es más Biblioteca no había Bien Teníamos de todo No nos sobraba nada Tampoco éramos de lo que Yo que sé En vez de sacar la basura Le entrábamos Bueno Pero ya que entonces Planteas este caso No había biblioteca ¿No? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo me acerqué? En primer lugar Leyendo revistas culturales Que yo defiendo muchísimo Como por ejemplo Tú sos muy joven Pero Paturuzú La pequeña Lulu Condorito Superman Que me encantaba Batman Que me gustaba muchísimo también Empecé leyendo revistas Historietas Porque el tema es empezar No importa si a la casa Entrás por la puerta principal A lo mejor entraste Por una banderola Pero después El tema es que Yo a veces les digo Los chilenos Medio jorobando Digo No importa lo que lean Aunque sea empiecen leyendo No sé Fecha de vencimiento Etiquetas Claro El tema es empezar Y después en un momento Determinado en mi vida Empezaron a tomar un rol Protagónico Las maestras Bien ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte De tener No solo una maestra Que fue la que me enseñó A escribir Mi maestra Alicia La de primero Y por suerte No se me olvidó más Me tuvo una gran paciencia No solo a mí A toda la clase Pero después tuve Tuve la suerte De tener maestras Que leían Pero no solo leían Sino que había un día especial Había una jerarquía El viernes Después Después del recreo Era el momento De leer Hermoso Y cuando vos no tenés libros En tu casa Como era mi caso Ese momento era esperado Pero era esperado por todos Porque era el momento De la lectura Y ahí después Que leía la maestra Empezaba a pasar A hacer circular el libro Y había que leer En voz alta Un código de comunicación Que recién estábamos aprendiendo Porque también es cierto Hay que aprender A leer en voz alta Y aprender a leer Entonces eso sirvió muchísimo Y me entusiasmaba Por supuesto El escritor es una persona Que escucha En general Escucha mucho Y todas esas cosas Se van guardando Acá y acá ¿Y con quién testeas Lo que escribís? ¿Cómo sabes? ¿Tenés algún club de niños De adolescentes? Bueno Yo tuve en un momento Dos testeadores maravillosos Que eran mis hijos Que bueno Ellos testeaban Después también tuve Mis alumnos Yo Entre otras cosas Soy actriz Soy titiritera O sea que durante muchos años Trabajé como docente De juego dramático Y yo me acuerdo Que yo tenía Escolares Pero igual Los sentaba Y de repente decía Bueno Les voy a leer algo Y yo testeaba Pero además Claro Pobrecitos Eran conejillos de India Ahora que son grandes Y que todos tienen hijos Le hacen lo mismo ellos A sus hijos ¿No? En vez de que es la revancha De la vida Pero En general Trato de De compartirlo Pero sobre todo Me tiene que Me tiene que gustar mucho a mí Y está escrito Desde el respeto Y sin Ignorar Que el lector Yo no le tengo que facilitar Solamente la lectura Dársela toda Digerida Tiene que pensar A mí me gusta hacer pensar Por eso de repente Muchas veces El tema de las aventuras De los misterios Está presente por eso Claro Porque hay que resolver algo ¿Y hay algún tema Sobre el que te gustaría escribir Que todavía no escribiste? Uy, me quedan una cantidad Sí ¿No? Además Una de las cosas geniales Es que Yo he viajado por Distintos lugares De este país Y también de otros países Dando charlas Que es lo que yo hago habitualmente Con escuelas Liceos Además En tiempos de pandemia Lo hacemos por Zoom Y tenés la posibilidad De ir recogiendo historias Y yo recuerdo una vez Que hace muchos años Había ido a Artigas Y había dado varias charlas En Artigas En unas cosas así Grandes ¿No? 300 personas Padre, madre, niño, tutor Dejaban entrar a todo el mundo No solo las escuelas O sea que estuve Dos días intensos Y en un momento Se me acercó un señor Un señor Un grandecito ya Este Me dijo Mire, yo tengo unas historias Para contarles De unas gemas Gigantes Que se encontraron acá En una de las En este Unas amatistas gigantes Y si a lo mejor ¿A qué le pueden servir? Y me acercó Una cantidad de material Y yo lo guardé El libro Que tiene que ver Con esa historia Pancho, investigadora Amatistas en el catalán Recién dio la luz Allá por el 2009 Pero esto que pasó Pasó en el 2001 Por ejemplo Porque a veces No tenés tiempo La gente te acerca Material Te cuentan cosas ¿No? Y esa creo que es La parte más linda El vincularse con la gente Con los lugares Y con las historias Porque vos vas a la escuela Y yo me entero de todo Me entero de cada cosa Qué maravilla Helen, podríamos conversar contigo Toda la tarde Porque aparte Es un honor Cuando traemos A la persona Que firma los libros Que leemos Y la tenemos acá Con nosotros Pero te tengo que despedir Realmente ha sido un honor Que nos acompañes Seguramente muchos niños Y niñas en sus casas Ahora están diciendo Ay, mirá La del libro Es ella Así que bueno Para los que no la conocían No sabían qué cara tenía Aquí está Helen Melando con todos nosotros Un gusto haberte tenido Aquí en Tiempo de Aprender Nosotros tenemos que hacer Una pequeñísima pausa En Tiempo de Aprender Pero vos No te muevas Porque en esta pausa Tenemos una trivia Al principio Está la pregunta Y al final La respuesta No te vayas También se aprenden Las pausas Esto es Tiempo de Aprender Conapro le presenta Tiempo de Trivia ¿Cuántos litros de leche al año Se estima que consume un uruguayo? A. 150 litros B. 180 litros O C. 230 litros Volvemos con Tiempo de Trivia Y la respuesta correcta es 230 litros Último bloque de Tiempo de Aprender Y llegó el momento De Smile and Learn Y hoy Vamos a conocer Un poco más Sobre la célula La célula Una célula Es la unidad más pequeña Que encontramos En los seres vivos Son tan pequeñas Que no podemos observarlas A simple vista Pueden tener Diferentes formas Pero todas Se componen De una envoltura externa Y un interior acuoso En el que se encuentran Sus diferentes orgánulos Están vivas Y realizan Entre otras Las funciones de nutrición Transformar sustancias En energía Relación Responden Interaccionan Con los estímulos Del medio Y reproducción Son capaces De dirigir Su proceso De crecimiento Y división En función Del número De células Que componen Los seres vivos Podemos encontrar Seres unicelulares Y seres pluricelulares Los seres unicelulares Son individuos Muy pequeños Formados Solo por una célula Las bacterias Son seres unicelulares Los seres pluricelulares Son individuos Formados Por una gran cantidad De células Los árboles Los animales O los seres humanos Somos pluricelulares Según su estructura Las células Pueden ser Procariotas O eucariotas La característica Fundamental De las células Procariotas Es que el ADN El material genético Está disperso Por todo el citoplasma En lugar de estar Almacenado En un núcleo Las bacterias Son células Procariotas La característica Fundamental De las células Eucariotas Es que tienen Un núcleo Protegido Por una membrana En su interior Se encuentra El ADN Que contiene El material genético En su citoplasma Se encuentran Todos los orgánulos Las células Eucariotas Pueden ser Vegetales O animales En este lunes Queremos que te quedes Con nosotros Compartiendo Esto Que tenemos Para vos Esta es la tercera entrega De Afinando la puntería Corresponde a la actividad De cuadernos Para hacer matemática De nivel inicial De la página 30 Se trata de un juego En el que los niños Tiran a invocar En un bidón La mayor cantidad De tapitas Cada jugador Disponía de 10 En entregas anteriores Hemos visto a los niños Jugando Y registrando sus jugadas Hoy Vamos a compartir Con ustedes Una evocación Del juego Veremos a continuación Como la maestra Junto con las alumnas Reconstruyen Las reglas del juego Volviendo a poner En discusión Que debía suceder Para ganar Bueno amigas Vamos a comenzar A mirar Lo que hay en el pizarrón Si Porque Ustedes vieron que Hay algunas Hay algunos carteles nuevos Con algo de información ¿Verdad? Si Nosotros estuvimos jugando Al juego De Afinando la puntería ¿Verdad Vicky? ¿Verdad Emma? ¿Se acuerdan ¿Cuál era ese juego? Si Tirar tapitas A Tirábamos tapitas Y teníamos que invocar ¿Dónde? En Las botellas En las botellas ¿Y quién ganaba? ¿Quién ganaba Vicky? En ese juego Yo Ah ¿Tú ganaste una vez? ¿Pero quién ganaba? ¿Por qué ganaste? Porque Porque Más tres Creo que Sí ¿Cuántas son esas? Seis 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 ¿Y por qué ganaste? ¿Solo porque invocaste seis? No ¿Cuántas invocaron tus compañeros? ¿Te acordás? Historia cinco Sí Y en España creo que Dos o tres Perfecto ¿Tú decías que Tú te abacaste seis ¿Y Victoria cuánto? Cinco Entonces ¿Quién gana En este juego? ¿Por qué? Porque invocé seis Porque invocaste seis Y Victoria invocó cinco ¿Quién invocó más? Seis Entonces El jugador Que invoca más Es el que gana La maestra ubica En tiempo y forma Lo realizado durante el juego Y presenta las anotaciones hechas Durante el problema Para determinar Quién ganó la partida Ahora las niñas Ya no están jugando Están interpretando En el contexto de juego Las escrituras realizadas por ellas Y sus compañeros Es decir Están leyendo textos matemáticos Discuten las jugadas de Benjamín Y también la de Emma A partir de sus anotaciones Se observa Que el conteo Es una herramienta Muy importante Para la toma de decisiones De cuántas tapitas Quedaron dentro Y cuántas Fuera del bidón Por otro lado Ustedes verán Cómo han acordado Las anotaciones Los puntos Y las marcas Sobre las grillas Son las tapitas Embocadas Las casillas vacías Representan Las no embocadas Sobre eso Veremos que hay Un total acuerdo Otros amigos Estuvieron jugando El mismo juego Que ustedes Y anotaron Estos resultados ¿Ustedes me ayudan? Sí A saber qué pasó Yo les voy a leer Quienes fueron los que jugaron Jugó Benjamín Y anotó acá Ahí Sí Ahí Emma Aquí jugó Emma Y anotó en esta grilla Y aquí Jugó Alma Y anotó en esta grilla Dos Entonces Vamos a ver ¿Me ayudan A saber lo que pasó? Sí ¿Qué le pasó a Benjamín Cuando tiró las tapitas? Esa tapa ¿Ustedes pueden saber Mirando esto Cuántas tapitas Embocó Benjamín? Vamos de a una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco dejo afuera Ajá Y Cinco también dejó Aneto Es decir Que Benjamín Embocó cinco tapitas Y cinco quedaron Afuera Afuera Gracias Emma Perfecto Vicky Ya que estás acá ¿Me podés decir Qué le pasó a Emma? Sí Le pasó a que Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis ¿Qué pasó con esas seis? Acá podría haber seis Acá hay seis Fíjate Uno Dos Tres Cinco Uno Dos Tres Siete A ver Vení Emma Vamos a ayudar a Vicky Escucha Emma A ver Uno Dos Tres Cuatro Cuatro adentro Y Seis Y siete Afuera A ver ¿Estás segura? ¿Cómo podemos saber Si son siete? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Entonces Cuéntenme ¿Cómo ¿Cómo salió Emma? ¿Qué le pasó a Emma? Perdió la partida Perdió la partida Vicky dice que perdió la partida ¿Cuántas se embocó? Cuatro ¿Cuántas quedaron afuera? Cinco Seis Seis A continuación Veremos cómo se decidió quién ganó Nuevamente El conteo está en juego Y ahora se utiliza para decidir quién ganó Es así que se agrega la comparación de cantidades En sus distintos registros Leyendo en las tablas Bien ¿Y a Emma? ¿Qué le pasó a Emma? Alma está acá Y anotó esto Tocó Uno Dos ¿Y cuándo? Y le quedaron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho le quedaron afuera Y entonces Con esta información ¿Ustedes me pueden decir ¿Quién fue el ganador De este juego? El Acá no Todavía esto no lo vimos De acá De Benjamín De Emma Y de Alma Benjamín Benjamín ¿Por qué? Porque invocó Cinco Porque invocó Cinco Muchas gracias Entonces yo voy a escribir acá Que el ganador de esta partida Fue quién? Benjamín Benjamín Pero anoto acá Nos tenemos que despedir Se terminó por hoy Tiempo de Aprender Pero recordá que este programa Tiene repetición Y que todo lo que quieras repasar Está disponible para vos en YouTube No te vayas Porque ya te quedás en compañía De nuestros amigos De CEMAS Hasta mañana Tiempo de Aprender Tiempo de Aprender Gracias por ver el video.